Las buenas noticias del Bolívar Ganador nos llegan ahora desde la Secretaría de Minas y Energía con la recuperación de funciones y la redención de rubros financieros que logran mejorar ostensiblemente esa actividad económica tradicional que tiene mucho arraigo en el sur del departamento de Bolívar. Recursos económicos correspondientes a funciones de delegación minera fueron recuperados por la Administración del Bolívar Ganador gracias a ingentes esfuerzos adelantados por la Secretaría de Minas y Energía y el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación de Bolívar. La Secretaría Seccional de Minas, Yolanda Uombaldiris, manifestó la importancia de la güera nueva para la Administración Departamental ya que estos recursos eran inicialmente inembargables por un convenio suscrito por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y la Secretaría Departamental de Ramo. Un gran logro del trabajo en equipo de la Secretaría de Minas y la Dirección Jurídica del Departamento en conseguir que nos desembargara 4.456 millones correspondientes a los recursos de delegación minera del Departamento de Bolívar los cuales eran inembargables por ser objeto de un convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Bolívar. Los 4.456 millones de pesos entrarían a sustentar proyectos relacionados en el Plan de Desarrollo del Bolívar Ganador en su componente minero energético mencionando algunos como de la mina a la escuela talleres de asistencia técnica en minería sostenible y responsable capacitaciones dirigidas en seguridad e higiene industrial y fortalecimiento minero. Los recursos fueron embargados por un proceso ordinario laboral que se seguía contra la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar y que no correspondían a los recursos que se capturaron de la delegación. El Gobernador Juan Carlos Cosaín celebró el trabajo de estos ocho meses de gobierno en los cuales la tarea fue hacer la gestión correspondiente cumplir con los requerimientos y los requisitos establecidos por el Ministerio de Minas para así alcanzar este nuevo logro administrativo. Durante estos primeros siete meses de gobierno nos pusimos a la tarea para hacer la gestión cumplir con las tareas, con los requisitos establecidos por el Ministerio de Minas y la muy buena noticia es que este es otro de los nuevos logros que obtenemos, recuperar la delegación minera. Esto significa que ahora se podrán expedir nuevamente títulos mineros hacer recaudos y lo más importante recuperar la confianza del gobierno nacional frente al trabajo que se ha venido desempeñando desde la Secretaría de Minas.